¡Hola chicos! Me siento super hiper mega feliz de estar otra vez con ustedes acá en un nuevo video acá en PKXStay y aquí estoy con mi mejor amigo George ¡Hola Jessy! ¿Cómo estás? Muy bien, y es que he aceptado el reto de George George me dijo que si yo aceptaba que él fuera mi papá por 24 horas Y esto es lo que va a empezar a continuación chicos ¡Jesse! ¡Ya te estoy haciendo tu hamburguesa! ¡Uno, dos, tres, dos, dos, tres, tres, tres! ¡Pero no lo dije! ¡No lo dije! ¡No, para yo sí lo dije en la mente! ¡Jesse! ¿Qué papá? Aquí está tu comida ¿Y qué me hiciste? ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa otra vez! Sí, es lo que hay No, pero qué papá machismo, no me haces ni una pizza, solo una hamburguesa Solo hamburguesa Pero no, yo no quiero hamburguesa, cómetela tú ¡No! Bueno, ya me la comí ¡Papá! ¡No! ¡Tú eres mi papá! ¡Y yo soy tu hija! ¡Perdón, hija! ¿Qué papá? ¡Agarra esa pizza, agarra esa pizza! Sí, sí, yo me la voy a comer, será que yo me la como, voy a agarrar yo misma mi pizza y me la voy a jartar Porque a mí sí me gustan muchísimo las pizzas Y además de eso, pues yo me voy a comer un helado, un helado Pero uno nada más, no puedes comer más ¡Cinco helados! ¡No! ¡Diezas! ¡Señalados! ¡Te me vas para arriba castigada! ¡Diezas y siete helados! ¡Castigada para arriba! ¡Venticuatro mil helados! ¡Castigada para arriba! ¡Castigada! ¿Pero por qué? ¡Porque sí! ¡Ah, pero tú sí puedes comer full hamburguesa! Mira, ni siquiera sabes salir de esa broma, papá No sé qué me pasa, estoy todo tonto Estás todo tonto ¡Ay, no! Bueno, yo me voy para arriba, para mi cuarto y voy a jugar ¡No! ¡Estás castigada! ¡No puedes tener absolutamente nada de juego! ¡Ay, me vas a perseguir! ¿Sí? Oye, papá, tú sí eres fastidioso Porque voy a vigilar que no estés con nada de juegos Ajá, pero 24 horas vigilándome entonces No vas a ser mi papá, sino mi guardaespalda ¡Ahí te vas a sentar! Entonces yo soy Winnie Guttin No ¿Por qué no? Yo quiero ser Winnie Guttin Porque no eres negrita Bueno, pero tengo el sabor de los negritos Ay, ojalá yo fuera negrita A mí sí me gustaría tener un poquito de color No, soy más pálida, qué chimo Bueno, ¿quién te manda? ¿Tu mamá era así? Mi mamá era así de blanquita Sí, parecía un pan de leche Pabrecita mi mamá Jessy, ponte a estudiar Estoy estudiando Mira, estoy estudiando Cómo hacer ¿Viste? Cómo hacer el dos Cómo hacer el dos Y el perrito me está viendo Entonces estoy viendo qué está viendo Y ahora una salchicha Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo osa Mira cómo baila Ajá, papá, regáñame Jessy ¿Qué? Ven acá ¿Qué quieres? Dime para dónde quieres que vaya, papá Va a dónde yo estoy Ok Ahora qué vamos a hacer Vamos, que vas a grabar el TikTok Ah, voy a hacer la exposición ¿No era? O el TikTok Uno, dos, tres Se volvió con el TikTok TikTok Tienes que ponerse esta canción De fondo para que los chicos entiendan No, no voy a poner nada Claro que sí, por favor, papá ¡Jessy! Tú lo que me estás sacando el plato Haciendo TikTok ¿Qué, papá? Dígame Jessy ¿Qué? Vaya al baño a hacer pipí ¿Pero por qué? Porque se me va a costar dormir ahorita Pero no te van a hacer pipí ¿Qué se me va a costar ahorita dormir? No, papá Ahora te pudiera sacar la lengua en este juego Si eres fastidioso Bueno, pero se me va para el baño ya mismo ¿Y dónde está el baño, papá? Al lado de las cosas computación Ok, ya voy para el baño ¿Ahora qué quieres, papá? También me vas a ver ¿Haciendo pipí? Guácatelo Ay, no, me duele la panza Esa fue la pizza que me cayó súper mal ¿Quién te manda? Yo te hice hamburguesa Y tú te comiste una pizza fría Es peor comerme una hamburguesa Que comerme una pizza Se queda ahí sentada haciendo la tarea Conchale, papá ¿Sabes qué me gustaría? Ir a jugar Lo nuevo que tú hiciste En los videos de PK El nuevo juego ese que tú hiciste ayer ¿Cuál? El que es una bicicleta Algo así La cosa, ¿no era? Tú todavía no puedes jugar eso Porque estás castigada Pero, papá, ya Quítame el castigo Yo soy buena gente Ok, te quito el castigo ¡Gracias! Vamos a ir a comer helado en la plaza ¡Sí! Tener a papá así Eso es muy genial Bueno, papá ¿Tú sabes qué? Yo te tengo que echar un cuento Pero espérate No hagas tan rápido Que yo estoy viejito Papá, escúchame Yo necesito contarte un secreto ¿Qué? Pero tienes que Ya va, espérate, papá ¿Dónde estoy? Mira, mi papá Se que va allá adentro Y yo le iba a contar el secreto Bueno, con usted Ustedes ya saben Que yo le iba a contar la verdad A mi papá Pero mi papá Lo que hizo fue Este, ignorarme por completo Así que yo Si estoy molesta Yo si estoy triste Y no sé cómo salir de acá Yo me voy a lanzar ¡Por este tobogán! ¡Jessie! ¿Qué? Vamos, ¿qué me tenías que decir? Ay, papá Yo te lo iba a decir Porque ya se me fueron Las fuerzas de cítelo Comprensión y ternura Sí, todo Todas esas cosas bonitas ¿Qué hizo? Mira, aquí el robot Está diciendo que hay una 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 caja fuerte ahí Mira, un cofre Agárralo, pues Ah, no, que yo lo agarre Voy, ya lo voy a Ya lo voy a agarrar, papá Espera un momentico Yo me voy por acá A tomarme una super bebida Energizante Para poder Para poder alcanzar No mis sueños Sino el cofre Vamos a ver ¿Qué me trae este cofre? ¡Qué fino! Dos gemas Ay, qué chévere Si, si, vale la pena Empezar un video Chicos, vamos Entonces con mi papá A comerme un helado Ya le dije toda la verdad De qué raspé Jessy, tú no has agarrado Los cofres de esta actualización No, papá Bueno, entonces Te me vas ya mismo A agarrar los cofres Sí, chicos Me voy a agarrar los cofres De la actualización Porque yo no había podido Agarrarlos Porque, porque, porque No había tenido tiempo Pero yo por aquí estoy Ya a punto de agarrar Todos los cofres Que yo sé que ustedes Los agarraron Pero yo no Dulce Sánchez de México Pues me estaba comentando Dónde estaban los cofres Pero yo no había podido Meterme en un lugar Bien chévere Porque Nada, mi computadora Estaba super fastidiosa Pero ya estoy aquí Agarrando todos los cofres De esta nueva actualización Y chicos Quiero probar Un video que vi por ahí De mi youtuber favorito Que se llama George Que había una cosa Como un nuevo juego De una bicicleta Una cosa así O es que va a venir Creo que es que se aproxima Un juego así Que sería super épico Super chévere Super, super chévere Porque, concha Uno juega otra cosita Y es como más divertido Chicos, ya Me voy corriendo Por donde está mi papá No vaya a ser Que le vaya a dar un infarto Pero creo que ya va Creo que me falta un cofre A mí me encanta Estar en esta patineta Me gusta Quería cantarla De pelo suelto Por un patineta Pero no me quedó Porque se me olvidó la letra Chicos, yo estoy por acá Próxima Agarrar El cofre Voy a aprovechar Que mi papá Me dio permiso Para salir, jugar Y agarrar todos los cofres Porque no hice nada Indebido Dije la verdad Y cuando uno dice la verdad Tiene muchísimos puntos a favor Así haya pasado algo malo ¿Ves? 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 Dije raspe el examen Y no fue mi profesor Quien llamó Y le dije Señor Sandoval ¿Sabe que usted? Su hija Ha raspado dos exámenes ¿Ves? No Como no pasó así Entonces yo puedo agarrar Mis dos cofres Súper rápido 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 Chicos También les quiero decir Que estoy súper feliz Por todos los chicos Que han cumplido años Desde el primero Hasta el dos Hasta el tres Hasta el cuatro De febrero Que me escribieron De mi comunidad Que están de cumple Los quiero muchísimo Y espero que sigan Cumpliendo muchísimos años más Y yo voy a agarrarle el cofre Que está por aquí escondido Y me gané 400 moneditas 400 monedas chicos Y yo voy ahora a buscar A mi súper papá ¿Dónde estás papá? ¡Papá! ¿Pero por qué corro? ¿Por qué me alejo de ti? Yo no sé qué te pasa Yo no sé por qué sufres Papá ¿Me vas a parar a comer un helado? ¿Sí o no? Sí Ok, ya estoy aquí Pida, pida Ya te diré el dinero Págale al robot Ya me dijeron dinero Eso es mentira Todo que no estalo yo en serio No, págale al robot Ok, yo le voy a pagar 50 monedas Hubiésemos comido Un helado en tu casa Hubiésemos 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 Si no hubiésemos venido Ya me voy a ocupar Un heladito que comió Papá No sé qué Papá está como raro Como que quiere decirme algo Sí ¿Qué? Que tu maestra me llamó Pero ya yo te dije Que respeto los exámenes Ajá Y me dijo Que estabas escondida En el baño ¿Qué estabas haciendo? Haciendo pupú No Sí, es que me dolié la panza ¿Qué estabas haciendo? Tenía mal de panza Y estaba en el baño Y la profesora es burda fastidiosa Porque le dije Profesor me dolié la panza ¿Y qué vas a hacer en el baño? Que se supone que uno va a hacer Cuando uno le va a la barriga ¿Y por qué estás comiendo helado? Porque me refresca el estómago Papá Necesito algo que me refresque el estómago Yo te puedo refrescar Pero de dos nalgas Que te voy a dar No, no, no La vida no puede ser así Yo me voy a tomar mi lechecita Y voy a ver que otra cosa Me puedo comer Me voy a comer una hamburguesa ¿Ves? Porque te contentes conmigo Mira, te voy a decir algo ¿Qué? Nos vamos a ir a la casa Porque usted se tiene que poner a estudiar No vale, papá Pero acá vamos a llegar Se tiene que poner a estudiar Acabamos a llegar No, no, no Acabamos a llegar La maestra me llamó Y me dijo que en inglés Te va muy mal ¿En inglés? Sí 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué es 1, 2, 3? How are you? Yo no soy Hawa Hello Yo soy George 5, thank you 5 O sea, 5 y thank you 5 5 Sí, 5 El grupo 5 Ah, que no sabes Ah, Winnie Houston Winnie Houston Ah, yo sé decir Winnie Houston Ah Mira, Jessy Te me vas ahora mismo para la casa No me quiero ir para mi casa Te me vas ahora mismo para la casa Porque 5 No canta Tutupá Tutupá ¿Quiénes eran los que cantaban eso? Queen No era Queen No era Queen 5, 1, 2, 1 Winnie 2, 5 Y 5 ¿Qué es 5? 5 El grupo 5 Que era como los Bastriboy Que era la competencia de los Bastriboy Claro que sí Pero tú eres una Lidia, Jessy Papá, pero es que yo soy clásica A mí me gustan las cosas clásicas A mí no me gustan Pero la original la cantaba Queen Pero yo no Y se llama We will, we will rock you Pero yo no estoy hablando de originalidad Yo estoy hablando de una canción que yo se la escuchó fue a ese grupo y me gustó No, no Hija, te me vas para la casa castigada por no saber nada de música Papá, sí sé de música Que te me vayas Do, re, mi, fa, sol, fa, si ¿Cómo que? Do, re, mi, fa, sol Fa ¿Cómo que la cosa? ¿Cómo que? Es una broma Do, re, mi, la, romba, lol No es así Do, re, mi, fa, sol, la, si, re, do Viste, sí me lo sé ¿Otra vez? ¿Otra vez? Debe salir el gallo Do, re, mi, fa, sol, la, si, re, do No, no, no ¿Qué? Cuando editamos el video Cuando se ponen el gallito Ahí cuando se me va el gallo Mira Ay, qué Chicas, yo me voy para la casa A mí me castigan por todo A mí nadie me quiere No me soportan Por todo me están castigando No puede ser así La vida así es un delito No deberían existir papás Como papá Josh Porque si conversan con uno Y quieren que uno le sea sincero Lo mínimo que uno quiere Es que con chales Que lo comprendan ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? Mi papá es demasiado fastidioso El de ustedes yo sé que no Yo sé que no Pero el mío pues me tocó Y nada Pues yo aquí me voy a sentar a ver algo Comiendo una pizza Voy a ver mis tareas virtuales Y me despido de esta manera A ustedes, chicos Deseándoles un muy feliz día Los quiero muchísimo Recuerden que quieren Que quiero Yo, Jessy, los quiero apoyar Suscribiéndome al canal de ustedes Para ver sus videos Y ver cómo están trabajando Todas sus cositas de YouTube Así que los quiero muchísimo ¡Chicos!